Música Nos convocaron hoy las autoridades de la universidad para hacernos un reconocimiento por los años de servicio dedicado a esta casa de altos estudios. Cuando las autoridades de la universidad hacen un reconocimiento de esta índole, produce una satisfacción propia en la persona y bueno, el hecho de que exista un reconocimiento, el hecho de que exista, produce una caricia, produce un mimo al no docente, ¿no es cierto? Me queda mucho recuerdo de todo tipo, de compañero, compañera y de mucha hora en ruta, recorriendo todo el país y países limítricos, así que eso ya queda en mis recuerdos ya. No sé si lo volveré a recorrer tanto quilombros, pero bueno, para mis compañeros, los que están en la parte del departamento de automotor, creo que le dejé, o le he comentado, tratándole, hacerle entender que le dejé la experiencia que tuve, cómo nos manejamos en la universidad, con los chicos, con los alumnos, con los docentes, así que espero que sigan ese mismo camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!